Hola, les traigo otro video de EBT y PBT, anuncio de febrero, ahora con más información como esta que les traigo en este video que dice más niños pueden aplicar para el programa de PBT, ¿verdad? Ya saben que más estados fueron abrigados a este programa de PBT y ahora más niños pueden aplicar. Ustedes ya sabieron que su niño, este programa debe aplicar solo si su niño va a la escuela, ¿verdad? Pero ahora es la información de hoy. La información quiere decir que hasta niños que no van a la escuela pueden aplicar y poder recibir dinero, ¿ok? Entonces, suscríbanse, pongan un like, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar con los artículos y les voy a enseñar un poquito más información de lo que estoy hablando. Aunque esté en inglés, ustedes pueden seguir lo que les digo o pueden leer también en la pantalla que ustedes pueden tener lo mejor, ¿verdad? Dice, USDA, el Pandemic, el PBT, los beneficios ahora pueden ser retroactive, quiere decir que van a ser contados aunque los meses acaban de pasar y ahora van a ser aplicados para niños que tienen la edad de 0 a 6 años, ¿verdad? Ahora, como les digo otra vez, ustedes pensaron que solo eran de niños que van a la escuela, pero ahora están dando la oportunidad para que esos niños que son de 0 a 6 años puedan aplicar también y puedan recibir una tarjeta para ellos también, ¿verdad? Entonces, mucha buena información, aunque ahora van a ayudar todos los niños, no solo los que van a la escuela, ¿verdad? Porque algunos estados decían que sí, todos los niños pueden aplicar, pero solo decían que solo van a la escuela. Entonces, ahora, sí, realmente todos los niños van a poder aplicar y van a poder recibir esa tarjeta, ¿ok? Y ahora dice aquí que por el presidente Biden que el viernes acaban de usar que esa tarjeta de PBT ahora puede ser usada con niños como de infantes y los niños de muchos menores de 6 años para poder subirse por esta recesión y esa pandemia que está pasando, ¿verdad? Y ahora, otra vez, mucha gente va a poder recibir una tarjeta aparte de lo que ya recibieron o puede ser agregada en la tarjeta que ustedes ya tienen en posición, ¿verdad? Entonces, solo apliquen o si ya aplicaron, lo van a agregar o revise su cuenta porque también su dirección puede ser incorrecto. Entonces, háganlo que esté correcto. También su número de teléfono para que no tengan problemas cuando le mandan la tarjeta, ¿verdad? Ok, ahora, como hay más estados que fueron agregados de PBT, ahorita les puedo decir los nuevos estados que fueron agregados, pero cada estado que fue agregado también va a recibir este nuevo programa de niños de 0 a 6 años, ¿verdad? Y otra vez, les voy a decir los estados que fueron más estados que fueron agregados. Es buena noticia que esos estados son Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, New Mexico, North Carolina, Ohio, Puerto Rico, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Wisconsin, y West Virginia, ¿ok? Esos son los nuevos estados que fueron agregados, nuevos estados que van a recibir el programa de PBT, ¿ok? Y si el estado no fue mencionado, no se preocupe que este mes de febrero lo va a poder recibir porque más estados van a ser agregados y ustedes van a ser más contentos porque van a tener más dinero y más comida en su mesa, ¿verdad? Ok, entonces, dice aquí que va a ayudar a muchas más personas y dice que va a ayudar a decir quién recibe más dinero. Por ahorita están diciendo que cada persona que va a la escuela, los niños que van a la escuela, va a recibir 50 dólares por mes. Entonces, va a recibir cada familia de tres niños, va a recibir 350 dólares por mes, ¿ok? Ah, 650 dólares en total. Y eso porque va a empezar de octubre, ¿verdad? Ahora, dice, dice, va a ser retroactive, retroactive. Entonces, eso quiere decir, desde empezando en julio, usted va a recibir una tarjeta que tiene la cantidad de 350 dólares, ¿verdad? Porque 50 dólares por mes. Y también dice aquí, niños que van a la escuela, van a empezar de julio. Y niños que empiece de octubre, niños que son de preschool, como de edad 4, van a recibir dinero empezando de octubre del otro año, ¿ok? Entonces, todo eso va a ser contado para este mes de febrero y todo va a ser ligado en la tarjeta, ¿ok? Entonces, muchas buenas noticias porque usted va a tener mucho más dinero para esos niños. Y para los infantos, seis años, todavía no han dicho nada cuánto va a recibir, pero están diciendo que es casi igual, ¿verdad? Tal vez solo reciba la tarjeta regular de PBT con la cantidad que usted debe recibir y no va a recibir el extra, pero puede aplicar y tal vez le dan ese dinero extra de 350 dólares, ¿verdad? Otra vez dice que los estados que fueron aprobados en estos, pero ya les dije a ustedes que ya en México y en Wisconsin fueron también aprobados, igual como en Michigan, ¿verdad? Si han visto mis videos, ustedes ya saben que en Michigan ya acaba de ser aprobado también y ustedes van a tener dinero para sobrevivir con esa tarjeta de PBT, ¿verdad? Otra vez dice aquí que los beneficios de PBT para los niños más chiquitos van a estar extendidos para septiembre 30, pero no sabe cuándo va a ser de retroactive, ¿ok? Cuándo va a ser del mes, del año pasado que empiece a contar para que usted pueda recibir ese dinero, ¿verdad? Pero también dice que no hay ningún riesgo de dinero que se va a terminar porque cuando pasan una nueva bill diciendo que es más dinero para ese programa de PBT, dice que puede usar los dinero a la manera que el estado quiera, ¿verdad? Entonces no importa si se termina, puede agarrar más dinero o lo puede usar, depende de cómo el estado trabaje, pero no se va a terminar el dinero para el PBT. Entonces todos pueden aplicar y todos lo han recibido, ¿verdad? Entonces son buenas noticias para estos estados y muchas buenas noticias para los que han sido aprobados ya, ¿verdad? Porque ya pueden saber un poco más, ¿verdad? Y más que todo, niños de 0 a 6 ahora pueden recibirlos, ¿verdad? Entonces es mucho mejor, ¿verdad? Ok, ahora el próximo artículo dice, miles de niños de Massachusetts, del estado de Massachusetts, ahora con disabilities pueden aplicar para PBT, ¿verdad? Beneficios de PBT. Y eso es más, son muchas buenas noticias. Ya sabíamos que niños que van a la escuela, ahora por la pandemia y que no pueden ir a la escuela, pueden aplicar por la tarjeta de PBT, quitar más dinero para comprar comida en los supermercados. Y ahora, como hoy aprendimos que ahora niños de 0 a 6 años pueden recibir hasta más dinero y una tarjeta para ellos mismos. Y aquí también estamos mirando que en el estado de Massachusetts ahora con niños con disabilities puede recibir más otra tarjeta de PBT también, ¿verdad? Entonces son elegibles ahora, no son negados por el programa y ahora pueden tener hasta mucho más dinero para esas personas que pueden sobrevivir con esta pandemia, ¿verdad? Y claro, dice aquí, 2,600 niños que eran disabled y no podían tener una tarjeta, no podían aplicar porque no fueron aprobados. ¿Verdad? Porque ya recibían otros beneficios. Pero dice aquí, ahora con niños con disabilities son elegibles. También los que tienen Medicaid y los que reciben Supplemental Security Income, el que se llama SSI. ¿Ok? Entonces ahora esas personas pueden calificar, como dice aquí abajo, puede aplicar y va a recibir una tarjeta de PBT para ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, muchas buenas noticias. No se dé que preocupar. Porque sí es cierto que muchas personas, igual como los abuelitos y abuelitas, que no te pueden cuidar a esos niños, ahora los pueden cuidar, ¿verdad? Que no pueden sobrevivir, no pueden trabajar porque están bien viejitos. Ahora pueden agarrar ayuda del gobierno con esa tarjeta y puede ayudar a traer más comida a la mesa para poder darles a comer, ¿verdad? Como digo, es mucho dinero y qué bueno que ahora están pasando eso porque ahora están ayudando a muchas más personas, ¿verdad? Y como ustedes ya saben, cada persona está recibiendo una tarjeta de PBT y ya saben la cantidad. Aquí en el estado de Massachusetts estaban recibiendo como 117 dólares por niño, ¿verdad? Y 50 dólares por niño por mes si iba a la escuela y iba a la casa trabajando, ¿verdad? Entonces, si no quiere arriesgar a su niño que vaya a la escuela, dile que se quede en la casa. Así agarran 116 dólares por niño. Agarra mucho dinero y no dé que arriesgar a su niño ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, muchas buenas noticias. Si no ha aplicado, apliquen porque cada vez, como les digo, cada persona cuenta. Y si usted ya no ha aplicado usando todas las personas de su familia, aplique con todas las personas porque va a ganar mucho más dinero, ¿verdad? También no se olvide, ponga, haga un update de su dirección de correo, su dirección de casa y su número de teléfono para que no estén en el servicio de su tarjeta, ¿verdad? Ok, ahora el próximo artículo dice, Electronic, ahora va a ser una tarjeta nueva para los que están en el programa de WIC. Y si no saben qué es WIC, es esa tarjeta que mira ahí. Ahora, unos estados, no sé cómo trabaja este programa de WIC, pero dice que en el estado de Utah, ahora lo van a cambiar a una tarjeta, ¿verdad? Igual como una EBT, que le van a decir, llamar el Smart Card de WIC. Y esto va a ser afectado para la mayoría de 300 tiendas de comida para usarlo, para que ustedes puedan usarlo en esas 300 tiendas de comida en el estado de Utah. Otra vez en diferentes estados, no sé cómo trabaja, pero en el estado de Utah están diciendo que trabajaba con un papel, con un cheque. Entonces, sí, entonces era la manera antes de la tarjeta de EBT, como usaban SpooStamps, usaban talones de cheques del gobierno para comprar comida. Igual WIC, dicen que en el estado de Utah estaban usando ese talón de cheque. No talones de cheques, solo estaban usando cheques de WIC. Pero ahora van a cambiar la tarjeta de EBT y ahora puede ser mucho más fácil, ¿verdad? Y es cierto porque ahora si se moja el papel, si se pierde el papel, se abrina el papel, puede ser un procedimiento que se tarda mucho hasta en línea. Y ahora lo puede ser mucho más fácil con una tarjeta, igual como la tarjeta de EBT y PBT, ¿verdad? Solo pasa como si fuera una tarjeta de crédito, ponga su PEN y ya termina ahí, ¿verdad? No hay que llenar nada, no hay que firmar nada. Y es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, dice aquí que el procedimiento puede ser mucho más fácil para cada persona. Y no hay que lidiar con todo ese problema, como estaba diciendo, ¿verdad? Porque era mucho, mucho problema más cuando tienen niños cuidando, ¿verdad? Entonces, dice, esta tarjeta es muy bien para estas personas. Y ahora puede ver con la tarjeta, tiene una aplicación que usted puede ver los balances de su prescripción, cuánto balance tiene en la tarjeta o lo que compra. Puede ver cada producto y puede verificar cada producto que usted quiere comprar. Puede ver videos que le puede informar de lo que está pasando con el programa de WIC o otras comidas. Y puede también ver recetas de cómo preparar su comida con ese programa de WIC, que le dan anuncios, le dan artículos y le dan videos, ¿verdad? Y como digo, le dan recetas. Entonces, otra vez, aplique si usted no ha aplicado. Si no sabe cómo aplicar, puede ver ahí en sitio de web o puede llamar por teléfono, que ahorita es solo por el estado de Utah. Pero también quiere decir, si su estado también trabaja en papel, pronto va a recibir una tarjeta de igual de WIC, ¿ok? Entonces, otra vez, suscriben, miren videos, porque otra vez les traigo muchos videos aquí en mi canal, que puede haber de EDD en cualquier otro estado, cualquier fecha, cualquier anuncio de EBT y PBT. Les traigo muchos descuentos también, como de cómo agarrar comida gratis, dinero gratis, ofertas, descuentos como de Instacart de 10 dólares gratis, cómo agarrar dinero secreto de 10 dólares extra con su tarjeta de EBT cuando usted compra, y cómo agarrar mucho más descuentos, como de tiendas, de cualquier tienda de web, con Rakuten, que agarre un descuento de la aplicación de Ibara, que puede agarrar con 25 dólares gratis, solo por cañar el recibo de cada vez que vaya al supermercado. Le puede ir a comida orgánica o agarrar más descuentos de la tienda de Walmart, ¿ok? 25 dólares y 10 dólares extra, ¿ok? Entonces, solo miren la descripción abajo, que tengo muchas más ofertas, ¿ok? Entonces, otra vez, suscríbanse, pongan un like, pueden, y miren todos los videos porque aquí les traigo mucho más ayuda, ¿ok? Gracias.